¡A que ustedes no saben quién soy yo! ¿Quién? Yolanda, la chapeadora. ¡Oh! Salí para la calle y paro una onza y me monto por atrás a no pagar. Cuando vamos por los frailes en las Américas, ¡Oh! Y la guagua no se calentó. Y viene el chofer y le dice a todos los pasajeros, ¡Demóntense y tengan el pasaje! Cuando yo astutamente me meto en la fila para que me lo den lo mío, el chofer dice, pero yo a usted no vi ese pajón cuando se montó. ¡Oh! Le demonté y no me dio nada. Me quedo parada ahí en las Américas. ¡Oh! Y se para una guagua del año con unos tígeres con los brazos así, el pecho asado. Y que se veían bien pesados. Y se para y me dice, así es que yo ando buscando una mala. Le digo, ¡Oh! Aquí estoy yo. Porque para presentar que me buquen. ¡Oh! Y me dice, ¿Y hasta dónde tú llegas? Y le digo, ¡No tengo rumbo! ¡Eres para allá! Que yo no tengo perros que me ladren. Cuando voy ahí, el tipo cruza el peaje y me dice, ¿Quieres que le siga dando para allá? Le digo, ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, papi, para allá! Y me dijo, que me había puesto este fundillo en una guagua de esa magnitud. ¡Oh! Cuando el tipo me dice, pero si quieres te brindo algo de comer y par de tragos. Y le digo, ¡Claro! Yo me meto en tú. ¡Oh! Cuando vamos por San Pedro, montados tígeres más, que se ven bien pesados, con tatuajes. ¡Oh! Prenden hook en la jipeta. ¡Ay! Me pego de mi manguera, hasta haciendo bolita. ¡Oh! Cuando siguen dándole para allá, me dicen, espérate un momento, déjame pasar a buscar un amigo mío. ¡César Sal! ¡Oh! ¿Y hasta ustedes no saben quién cayó presa? ¡¿Quién?! Yolanda. ¡Pero a mí está bueno que me pase! ¡Por Paloma! ¡Por Paloma! ¡Por Paloma! ¡Por Paloma! ¡Por Paloma!